El amanecer en la mesa de un 안jo, el amanecer en un promena de el antiguo, el amanecer con des nevertheless en el tanto. ¡Hola, cuéntame cómo te ha ido! Si has conocido la felicidad ¿Cómo te va? Yo por aquí voy bien y tú por allá te borrán. Dicen que se siente bien que Miami es la lomera, pero le falta la banda, el chivo y la sabrosura. Dicen que Miami es la lomera, pero te encuentro en Miami lo que es la banda mejor. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la taja que se saque todo. ¡Atención! ¡Ay, ay! Acaba listo de malo, acaba listo de malo, acaba listo de malo. Más de aquí tengo malo, y malo me lo...